A carretera Rosetillo, al llegar la persona ya se encontraba sin pulso, se intentaron las maniobras, desafortunadamente perdieron la vida. ¿Qué fue lo que usted hicieron? Mimos que si, alrededor de 5 minutos, 10 minutos trabajaron para tratar de revivirla. Intentamos las maniobras de reanimación, las cuales no dieron éxito. ¿La persona mostraba aliento alcohólico? No aliento alcohólico, no, sino un envase de vía gigante a un lado de él. ¿Únicamente? Sí. ¿Probable causa de la muerte o no? Ah, pues pueden ser varias causas. Trae varias fracturas en todo el cuerpo, por el contundido. Ajá. ¿Veamos fracturas expresas? Sí, de ambas piernas. Sí. ¿Y en el praña también? Trae una herida, sangrando. ¿Qué unidades sacudieron aquí, decía, no? Ah, la 083 y 085, de Cruz Roja de Lipo. Muchas gracias. De nada.